¿Sabías que sí existe la tumba de la Llorona? Esta tumba se encuentra en un antiguo pueblo en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Este lugar es el único donde el Vaticano confirmó que la Llorona se aparecía, a tal grado de hacerse un exorcismo. Desde el año 1850, se escuchan sus lamentos aquí. El dueño de estas tierras, en 1963, mandó a hacer una cruz grande, arriba del Calvario, pero en una tempestad, le cayó un trueno justamente a la cruz y la despedazó, lanzando piedras hasta 300 metros de distancia. Desde hace años en estos campos de cultivo, muchos campesinos llegaban a trabajar las tierras cuando todos los campesinos regresaban a sus casas. En los años 1800, en su recorrido de estos ranchos, escuchaban quejidos y llantos de una mujer de blanco, que la veían flotando con un velo muy delgado entre los campos, e iba sollozando el popular llanto, ¡Ay, mis hijos! Muchos de estos campesinos le contaban a sus familiares que la escuchaban, y muchos de ellos aparecían muertos o simplemente desaparecían, y se creía que la Llorona se los había llevado. Cerca de estas tierras, había un río en el que aparecían los cuerpos de los campesinos, a los que los acosaba la Llorona. Ya cansados de lo mismo, los dueños de estos campos trajeron a frailes españoles, que eran representantes en esa época de la Iglesia Católica. Pero ellos no podían decir que había un ente, hasta que hubiera pruebas, antes de proceder. Así que mandaron a los frailes a que se quedaran a dormir, y durante la noche, uno de ellos en su recorrido, oyó los lamentos desesperados de una mujer, y al día siguiente dijo lo que pasa ahí. Yo he escuchado gritos, y no solo eso. Vi a una mujer de blanco pasearse por los sembradíos hasta ese punto, donde ahora está la tumba, donde dejaba de llorar. Lo mandaron al Vaticano. La Iglesia ordenó que se construyera esa tumba, y no solo eso. En ese lugar se hizo el primer exorcismo en México, en donde se determinó que una entidad, estaba habitando en un lugar físico. El llanto de esta mujer dice así. Por si aún no conocen la historia, esta mujer había tenido tres hijos con el amor de su vida. Pero él, al no querer estar más con ella, hizo que ella enloqueciera, y en un río cerca de su casa, ahogó a sus hijos en venganza contra el marido. Ellos fallecen, y su marido se entera. Y en lugar de sentir esa satisfacción que ella pensaba ganar ahogando a sus propios hijos, ella empezó a sentir un profundo arrepentimiento, un profundo dolor. Tan es así que todos los días al borde de ese río, se ponía a llorar. Hasta que ya no soportó más. Se amarró a una carreta, y se aventó a este río para morir con la esperanza, de poder reencontrarse con sus hijos. Pero según la Biblia, el peor pecado que puedes hacer, es matar a tus propios hijos, ya que es una burla hacia Dios, porque son un regalo de él. Así que al suicidarse, jamás pudo reencontrarse con ellos. Y su espíritu se quedó, con un profundo dolor y enojo, que aún después de tantos años, sigue vagando su espíritu, buscando a sus hijos. La leyenda dice que si entras a un río siendo un niño, y escuchas a la Llorona, es porque ella ya te está acechando. ¡Gracias! ¡Gracias!